Hey, hey, amigos de Pitsub, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy vamos para un lanzamiento bien, bien interesante de un carro eléctrico, en realidad son dos carros eléctricos premium que vienen directamente desde Alemania y sí, yo sé que estamos en el carro menos ecológico con sus 14 kilómetros por galón, pero bueno, es lo que hay y vamos al lanzamiento La riñonera BMWi es cerrada Y bueno, acá mientras nuestros queridos compañeros nos desocupan la iX, vamos a hablar de la iX3 lo primero es esta parrilla que es cerrada, pero acá tiene un pequeño huequito para refrigerar la parte del radiador frontal tenemos luces full LED, como es tradicional, pues ya en BMW este nuevo diseño de rines exclusivo para esta versión eléctrica, son rines de 20 pulgadas que tienen, están totalmente sellados para el tema de la resistencia aerodinámica acá el interior sí es muy iX3, es prácticamente lo mismo que ya conocíamos sintético, estos detalles en negro piano, acá las manijas, los controles de espejos, sillas totalmente eléctricas con acabado M Sport y acá por dentro, lo primero es que tenemos el volante de regulación manual esta pantallota sí es nueva, es más grande que la anterior mantiene que es táctil, mantiene el mismo sistema de infoentretenimiento y una novedad es este botoncito de acá, que aquí podemos mirar el tema del Intelligent Safety otro detalle es este arito azul que recorre el logo de BMW el tablero es totalmente igual, debe tener su modo específico acá podemos ver la autonomía con el 50% casi de la batería, de 170 kilómetros está bastante bien, vamos a verla atrás y bueno acá lo primero es que mantenemos el túnel de transmisión que no es un túnel de transmisión en este caso pero pues bueno acá está, acá abajo tenemos dos puertos USB, la tercera zona de aire acondicionado esta silla está bien atrás y vean el espacio que queda acá, y bueno acá atrás tenemos los nuevos stops de la nueva generación de la X3, bueno el Facebook realmente acá el emblema iX3 y acá la novedad es que no tenemos salidas de escape sino tenemos estos detalles en azul que hace referencia a que el carro es eléctrico y es un difusor que ayuda a liberar más el aire en la parte trasera acá esto sí es tema de la decoración acá acá el espacio de baúl es el mismo prácticamente que teníamos en la X3 acá vean tenemos esa cortinita acá, tenemos nuestra bandeja debajo del piso tenemos este pequeño espacio y no tenemos llanta de repuesto porque acá pues está el tema de las baterías la puerta es totalmente eléctrica qué tal les parece a mí me gusta, me gusta ahí está mirando cómo es la camioneta por debajo y bueno y ahora miremos el carro de Ironman la iX3 que tiene de novedad esta parrilla que si no es parrilla sino acá tiene todo el tema de sensores o la riñonera como la quieran llamar y acá se alcanzan a ver estas lineas hacen que se pueda regenerar si tiene pedrazos o golpes o demás acá tenemos la cámara de visión frontal acá tenemos el como un limpiador de la cámara y algo así nuevo ahora sí y algo nuevo es que acá tenemos un hueco para poder echarle el líquido limpia parabrisas porque este capó no abre acá está el motor acá podría haber estado un franc pero pues no BMW decidió no hacerlo tenemos luces láser son unas luces que tienen alcance superior a los 500 metros rines de 22 pulgadas con un diseño bien similar a los de la iX3 y este es el primer BMW que no tiene manijas para abrir las puertas es totalmente sin marco acá en las puertas tenemos estos cristales que son Zorovki Craftel Gravity creo que lo dije bien y si no lo siento y acá tenemos este botón para abrir la puerta acá no tenemos manija ni nada sino únicamente por este botón y si tenemos un accionamiento manual pero está escondido ahorita a ver acá está por si se llega a quedar sin batería o algo así el sonido es Bowers & Wilkins de los BMW de alta fidelidad y la puerta tiene soft close y ahora miremos el tema del interior este volante es un volante hexagonal totalmente nuevo y exclusivo para este modelo y tenemos la pantalla curva la primer pantalla curva que vemos en un BMW que es totalmente táctil y tiene este si un sistema nuevo acá también tenemos el mismo cristal y acá también tenemos ese mismo cristal es un detalle bien bien interesante este sistema es exclusivo para esta ix no lo habíamos visto en ningún otro carro acá pues podemos ver bastante información y no sé se ve bien interesante todo el tablero y el dash se ve muy bonito y muy premium más abajo tenemos todas las salidas de aire acondicionado con este color tipo oro aquí también tenemos el color tipo oro ahí tenemos también los parlantes y los ventes de aire acondicionado tenemos un techo panorámico bien grande ahí está Julián él es el apoyo el día de hoy hablando de eso acá tenemos estas sillas y creo que he dicho mucho acá lo siento que son en una sola pieza son un acabado bien deportivo como ya es costumbre en BMW con los carros eléctricos tenemos los cinturones en azul estas sillas son totalmente eléctricas con memorias miren para abrir acá el botón y ya podemos abrir y ahora miremos la parte de atrás esta puerta tampoco tiene marco y acá si tenemos mucho más espacio que en la ix3 porque acá como este es un carro que se pensó desde un principio en ser eléctrico acá no tenemos ni túnel de transmisión ni nada acá tenemos tercera y cuarta zona de aire acondicionado y una novedad bien interesante es que tenemos puertos usb tipo c acá detrás de la silla y acá tenemos un huequito para poder anclar ipads o pantallas novedad bien interesante y muy práctica acá también tenemos el tema de abrir la puerta con botón sonidos bavors and wilkins ese enorme techo panorámico y voy a preguntarle si este es el que se oscurece automáticamente y ahora quiero que vean una cosa que está muy muy cool y es el primer carro en colombia que lo trae y es que el techo panorámico se puede oscurecer ahí está brillante y si oprimo esto si vieron se oscureció y pues lo otro es que al igual que en tesla este techo panorámico no se cierra sino siempre va a estar así entonces pues para que decenas al carro en algún lado y no quiere que cuando llegue este hiper mega caliente tiene esas soluciones nice y ven acá tenemos cámara 360 donde podemos ver que se abrió la puerta joven cierre la por favor acá se abrió el baúl bueno tiene funciones bien bien interesantes acá podemos ver la parte trasera acá podemos ver la parte de este lado pero acá no la podemos correr simplemente tiene unas vistas ya preestablecidas para ver la cámara de atrás y en fin la climatización se puede así más caliente así más frío esta caminita está muy muy cool realmente ojalá 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 la llegaran a prestar pero pues la verdad no lo creo ya para acabar miremos el baúl también puerta eléctrica un baúl de 500 litros de espacio es un poquito más pequeño que en la x5 tenemos un fondo bien hondo realmente pero al igual que la x3 no tenemos llanta de repuesto por el tema de las baterías y acá les quería hablar de este material que es fibra de carbono para parte de la estructura parte de las puertas y demás con el fin de ahorrar la mayor cantidad de peso posible y si me pregunto este carro en serio se parecía a Ironman no solo por el color sino porque no sé estas lucecitas tan largas saben como literal el casco de Ironman y pues bueno el color de esta unidad lo asemeja más y bueno esta tiene el sonido powers and wilkins y el color individual lo que la hacen más cara de la que va a llegar aquí de serie si usted quiere una como esta para presumirle a sus amigos que tiene el carro de Ironman del 2022 le va a costar 420 millones de pesos incluido el volbox si quiere las normalitas están 390 son 30 millones de diferencia pero los detalles yo creo que valen la pena no lo sé Welcome que su forma de ves que tal le ha en la sabida compañero bien lo único que no manejamos a ver si es acá si es eso ¡Adiós!